Es un honor para mí presentar al profesor Iván Bandeplas. Su currículum nos tomaría como 15 minutos y como estamos con el tiempo, solamente vamos a decir que él es el jefe de la unidad de gastroenterología pediátrica y nutrición de la Universidad de Bruselas en Bélgica. Y el tema que va a tratar es un tema que en los últimos años ha sido motivo de mucha investigación, que es el de los probióticos. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Iván Bandeplas. Buenos días. A pesar de muchas visitas a países latinoamericanos, todavía no hablo español. Lo siento. Haré mi mejor esfuerzo de aprenderlo en el futuro, pero por ahora tendremos que tolerar una presentación en inglés. Como se dijo en la presentación, mi tema central es los probióticos, si son o no todos creados iguales. Son diversos. Esto puede ser muy breve, porque si uno escucha con atención lo que dijeron los presentadores previos, queda claro que no pueden ser lo mismo y que no son creados iguales. Pero intentaré articular esto y convencerles en mayor detalle. Así que primero veremos la introducción, las diferentes cepas, hablaremos de productos y conclusiones. A todos nos gusta comenzar con un poco de historia. Y al hablar de los probióticos, si bien no es un tema que se trate mucho en la literatura, pues sigue aún así no siendo nuevo. Plinio, en el año 76 a.C., ya recomendaba la leche o el alimento fermentado para el tratamiento de la gastroenteritis aguda. Así que de ahí el uso de los microbios se deduce que puede ser saludable, no dañina para la salud humana. No es algo nuevo. Entonces ya es bien conocido desde hace más de 2,000 años. También escuchamos ya esta mañana que la idea de utilizar microbios en el tratamiento de las enfermedades o el uso de los microbios para mejorar la salud humana es una idea muy natural. Porque la leche materna, la leche de mama, que es la mejor manera de alimentar a nuestros infantes, no solamente contiene una gran cantidad de oligosacáridos prebióticos, sino que también contiene una pequeña cantidad de microbios vivos. Es cierto que cierta cantidad de bacteria presente en la leche materna es relativamente baja, pero están ahí, han sido cultivadas, han sido identificadas. Así que la leche materna no es estéril, contiene microorganismos vivos, contiene probióticos. Ciertamente, entonces es una idea muy natural también. Bien, y esta tabla nos presenta tan solo una idea acerca de las bacterias probióticas que comúnmente se utilizan en los cuidados de la salud. Lo que me gustaría hacer es mostrarles cómo difieren una de la otra y cómo es que las levaduras son diferentes de las bacterianas. Esta es una ilustración que nos muestra que las levaduras o el sacromisis es mayor, mucho mayor, a la bacteria de la salmonella y acá está la salmonella y acá la levadura. Hay una gran diferencia en volumen. También existe en los lineamientos para el uso de los probióticos lo que se requiere desarrollar es una evaluación de seguridad que se debe llevar a cabo en vitro o en animales en un estudio humano fase 1 también. Y también se requieren estudios de eficacia clínica que nos muestren no nada más la investigación fundamental sobre el microorganismo en sí, sino también estudios clínicos con, yo diría, no una cepa, sino con el producto que se desea evaluar. Porque la manera en que se comercializa un producto, la manera en que se produce, ciertamente influye en la viabilidad de las cepas. Así que los estudios clínicos se deben llevar a cabo preferentemente en estudios aleatorizados, los prospectivos doble ciego utilizando el producto. Y claro, queda claro que definitivamente no todos los probióticos son iguales, porque hay algunos que ocurren de manera natural, como los alimentos fermentados. Hay yogures que han sido comercializados, algunas cepas han sido aisladas e inmejoradas. También se tiene suplementos alimenticios y después tenemos probióticos que se comercializan como fármacos. Así que queda claro que cuando utilizamos el término probiótico, podríamos estar hablando de alimentos, alimentos saludables, o podríamos estar hablando de fármacos. Y lo que uno esperaría, por supuesto, es totalmente diferente. En cada caso, uno no esperaría de un alimento saludable que va a tratarte una enfermedad. Es por ello que hay confusión respecto al término probiótico. Estas son diapositivas que quiero incluir para mostrar que el yogur, a pesar de que es totalmente cierto que es un buen hábito alimenticio, no ha demostrado una eficacia terapéutica en la prevención de la diarrea asociada con antibióticos, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con el kefir, que se ha demostrado que no es efectivo. Por otra parte, tenemos un estudio donde se enfocó la atención en los efectos secundarios. Queda claro que al comer yogur, en este caso, en esa diapositiva, al ingerir kefir, el número de efectos secundarios del tratamiento se reduce, lo cual confirma que este tipo de probiótico podría tener un efecto en los hábitos sanos alimenticios. Pero también existe probióticos comercializados como fármacos. Y hoy por hoy, pues vemos el día de la organización de Biocódex. Y, por ejemplo, Nicola Courier nos dijo, nos contó de la historia de su producto, así que no voy a abordar esto. Pero queda claro que ha sido comercializado actualmente por más de 50 años como un fármaco y de hecho es el primero en su tipo comercializado en la historia. Existe desde luego el problema de las cepas y la especificidad de las cepas, pero ciertamente hay cepas que podrían depender de la indicación si bien son efectivas o no. Lo que vemos en pantalla es el efecto de bífido bacterias lácteas en el crecimiento de los infantes. Así que vemos una evaluación en niños con VIH no es efectivo, negativos, perdón, pero con pequeños con VIH positivo sí tiene un efecto, nos muestra al mismo tiempo una reducción en las infecciones y en el perfil de seguridad dado que los niños con VIH tienen el sistema inmunológico comprometido y vemos al mismo tiempo la misma cepa que no es efectivo con gastroenteritis por rotavirus, pero sí lo es en casos de gastroenteritis sin rotavirus. Así que no nada más hay especificidad de cepas, sino también se consideran las indicaciones cuando se habla de especificidad de cepas dado que una de estas podría ser efectiva en una situación pero no serlo en otras. Entonces, hablemos un poco de las cepas. La primera presentación escuchamos mucho acerca de ese tema pero pienso que debiera yo tratar de simplificar o tratar de explicar la diferencia entre géneros, cepas, etc. El candidato probiótico debe de ser un microbio definido taxonómicamente en combinación con microbios. Para las bacterias el mejor conocido son los que generan lactobacillus y los bifidobacteria. Y el género de los lactobacillus vemos que existen hasta 116 géneros al menos hasta hoy descritos y ya identificados. Elegí algunos de esos para mostrar en pantalla que los conocemos bien, los utilizamos como probióticos pero ciertamente existen lactobacillus y algunas cepas de estas que no se utilizan como probióticos. Esta en pantalla es una manera como se presentan clásicamente y la interrelación entre las diferentes cepas que es bastante difícil de entender si es uno simplemente clínico como yo. Esta diapositiva nos resume los microorganismos considerados probióticos y una vez más nos muestra que debiéramos siempre ser muy críticos al considerar estos tipos de tablas porque esta proviene de una publicación oficial pero verán que el Sacromyces está aquí clasificada como ácido no láctico mientras que en realidad es una levadura y no una bacteria. Pero bueno esta diapositiva nos resume el resto de las cepas probióticas que se utilizan más frecuentemente. Ahora ¿cuál es la diferencia entre una cepa y una especie y una subespecie? Pues intenté especificarla simplemente al clasificarme a mí mismo como humano así que ese sería el dominio de la bacteria el linaje filófilo es masculino después vamos hasta especie que es mi apellido familiar Van den Plas pero aún ahí todavía no digo nada porque hay muchos Van den Plas en el mundo así que tal vez haya solo uno de mí aunque aún así tendríamos que ser muy críticos porque si hacemos una búsqueda de imágenes en Google y pones mi nombre encuentras un montón de fotos bastante agradables pero no tiene nada que ver conmigo así que siempre hay que ser muy crítico respecto de las cepas y su especificidad busquen los detalles consúltenlos porque no siempre es tan sencillo como uno cree así que la toxonomía para el S. Boulardi pertenece a los hongos ahí ven clase orden familia género especie Sacromaces Sacromaces Boulardi como especies pero no todos los Sacromaces Boulardi son los mismos tenemos que enfocarnos también en la cepa y la cepa en este caso para Biocódex es Sacromaces Boulardi C-N-C-M-I-7-4-5 que es la cepa utilizada por Biocódex así que género especie cepa aquí tenemos Sacromaces Boulardi que no nos dice mucho en realidad porque hay muchas diferentes Sacromaces Boulardi en el mundo y cuando utilizamos en una situación clínica en un tratamiento como dijimos se tiene que utilizar estas cepas para las que existen estudios clínicos que muestran eficacia y seguridad y los estudios clínicos siempre hablamos de estas de cepas específicas de Biocódex así que Sacromaces Cerevisia por ejemplo se dice en la literatura que es la misma que la Boulardi en realidad no es la misma es completamente diferente es diferente como especie diría yo entonces la especificidad de las cepas si más allá de la duda y depende de la especificidad de las o más bien en qué propiedades específicas está interesado si es algo muy efectivo muy general muy específico depende también de la dosis que se utiliza de cada cepa específica no solamente de una especie subespecie en particular sino la indicación como ya dijimos y también las dosis porque esto nos muestra que dependiendo de la dosis que se administra se ve una eficacia o no en este diapositiva muestra un ejemplo de un estudio con Sacromaces Boulardi en la que se utiliza diarrea asociada con antibióticos y existe uno en la que no hay efectividad y probablemente sea porque la dosis en ese estudio fue mucho menor que en los demás así que levadura contra bacteria no son definitivamente lo mismo si vemos la presencia en la flora humana pues hay mucha más bacteria que levadura desde luego y el tipo de microorganismos es completamente diferente como ya dije el tamaño celular también es completamente diferente la pared celular es diferente las condiciones de su crecimiento son diferentes la levadura es mucho más resistente a los ácidos gástricos que la mayor parte de las bacterias probióticas así que los ácidos gástricos matan a muchas bacterias probióticas la transmisión de material genético es posible para las bacterias pero no lo es para la levadura la resistencia a los antibióticos en algunos casos como en el de las bacterias probióticas hay resistencia pero para la mayoría de las cepas que ocurren naturalmente no las hay si bien mientras que la levadura si lo es y los efectos en el sistema inmune han sido claramente estudiados para S. bilardi efectos tróficos en la mucosa que se demostraron para la levadura más no para las bacterias que es uno de los principales modos de acción de la levadura de hecho en una visión de respuestas inflamatorias pues claramente existe para la levadura y algunas bacterias pero no para todas la producción de ácidos grasos de cadena corta si es lo mismo prácticamente neutralización de enterotoxinas lo mismo esto nos muestra entonces las principales diferencias entre las probióticos bacterianos y los probióticos de levadura nos muestra que existen en realidad grandes diferencias no son lo mismo y aquí les resumo las maneras de acción los modos de acción que ya han sido bien estudiados para Sacromyces Boulardi con una acción intralumen y un efecto tóxico antimicrobial la modulación de la microbiota intestinal actividad metabólica a la acción trófica en la mucosa del tracto intestinal que únicamente ocurre con probióticos de levadura y la acción mucosa antiinflamatoria entonces tenemos también que hablar de los probióticos bacterianos como los esporas que se comercializan estas esporas sin embargo no se sabe si son resistentes a los ácidos o no pero para poder convertirse en bacterias vivas estas esporas necesitan reactivadas convertirse en células y reproducirse multiplicarse si eso ocurre o no de hecho pues no se sabe en realidad y pareciera un proceso muy complejo para lograr este tipo de eficacia productos ya mencioné en la introducción que no solamente se trata de especies y cepas sino de a nivel producto se tiene que tener cuidado tenemos muchos productos copias del Sacromyces Boulardis original no todos desde luego han sido identificados con su subespecie pero si nos muestra esto que si recetamos Sacromyces Boulardis el farmacéutico podría darte cualquiera de estos 15 productos este es el original de BioCodex pero esta diapositiva te muestra que hay una sobrevida de la levadura después de dos horas en el ácido gástrico y verás que en el momento en el que inicias la cantidad de elemento de la levadura es estas dimensiones y después de dos horas en el ácido gástrico excepto por el original que todos pues habrán reducido hasta un 50% excepto el original así que únicamente estás dando la mitad de la dosis que administraste esto ilustra porque decía yo que los estudios clínicos no deben nada más referirnos a estudios clínicos en cuanto a especie sino en cuanto al producto específico porque la calidad del producto podría ser muy diferente en cuanto a su manera de haber sido manufacturada esta diapositiva nos muestra la diferencia entre bacterias y levadura una vez más hay recomendaciones de Hefsgan que se publicó el año pasado para el uso de probióticos en el tratamiento de gastroenteritis aguda donde se dice que para Sacromyces Boulardy y los lactobacilos remnosis CC habían diferencias en cuanto a sus recomendaciones pero también se recomienda no utilizar una cepa probiótica porque el enterobacter Fesium puede transferir resistencia genética a los patógenos y por lo tanto ciertamente esto es algo que no queremos que ocurra y eso principalmente es el riesgo principal que se toma al recetar un producto para el cual no se tienen datos y para los cuales no hay estudios ni pruebas de eficacia ni de seguridad desde luego quien sabe tal vez podrían transferir cierta resistencia genética así que si lo utilizamos como fármaco sean muy cuidadosos utilicen únicamente estas cepas estos productos para los que si hay eficiencia eficacia perdón conocida por medio de estudios y esto me lleva a la conclusión de mi presentación espero haber mostrado que si bien las dos imágenes se ven exactamente idénticas en realidad no lo son hay diferencias en cada una cada cepa probiótica cada subespecie es diferente de la otra utilicen aquellas como fármacos para las cuales hay evidencia en la literatura sobre su eficacia y seguridad y nada más al igual que los humanos también las bacterias probióticas y la levadura que utilizamos todos son creados diferentes muchas gracias por su atención Preguntas del público Doctor Warner los micros por favor pues son datos muy interesantes en cuanto a la resistencia de los productos recomendables por un farmacista dijiste que nada más eran la mitad de los que habían pero si hay esto un cono logarítmico esto significa que solamente tienes uno en cien mil una reducción sin con valores logarítmica ¿no? Sí estoy completamente de acuerdo lamento haber cometido ese error fui demasiado optimista sobre los otros productos Preguntas ¿el público usan probióticos ustedes? Sí ¿los usan bien o no? Aquí hay una pregunta por favor adelante aquí el micro no no era pregunta sino que se utilizaba doctor a ver pásenle el micro al doctor ¿en qué situaciones se utiliza los probióticos doctor? ¿de dónde viene? mi nombre mi nombre es William Cabra vengo de Bogotá Colombia y pienso que después de Dios el único que nos mantiene con vida en este mundo es el sistema inmune y nuestro sistema inmune está en el tubo distivo en una proporción del 60 al 70% luego somos lo que comemos personalmente en mi experiencia lo he utilizado para prevenir enfermedades de toda índole empezando por las alérgicas infecciosas y hoy aprendí el compañero de Panamá que hasta la disautonomía también tiene algo que ver con esto y realmente las embarazadas con ellas empiezo utilizando cepas multiespecie y realmente lo proyecto después al recién nacido cuando hay trastornos de la motilidad gastrointestinal de tipo reflujo alergias de tipo cutáneo respiratorio y digestivo en otras palabras para evitar la marcha alérgica y en la actualidad después de 25 años de mi ejercicio encuentro que tengo muchos niños saludables y algunos de ellos están ya en deportes de nuestro país como Colombia por eso hoy vamos a ganar contra Argentina gracias gracias ¿alguna pregunta de Fínico? ahí al fondo quiero hacer un comentario Iván hay una gran diferencia en la que hiciste alusión en el uso de los probióticos en alimentos saludables y lo que nos falta creo yo es que hoy por hoy sabemos que hay cepas probióticas en la leche materna ¿por qué no poner estas cepas en las fórmulas infantiles? por ejemplo porque ahora ponemos cepas ajenas en la leche y queremos hacer una imitación de los efectos de la leche materna como en un alimento de segunda línea pero es completamente diferente utilizar probióticos como terapia ante una enfermedad así que yo creo que tenemos un campo muy interesante que es la prevención y la salud el desarrollo de una salud general y el desarrollo del sistema inmunológico en los infantes para los pediatras es desde luego un interés extraordinario pero por otra parte también tenemos diarreas agudas o lo que sea otras indicaciones terapéuticas en la que probablemente requieras una respuesta inmunológica diferente a la que esperarías del desarrollo de un sistema inmunológico saludable con un recién nacido así que tienes dos áreas completamente diferentes de aplicación de estos microorganismos Sí soy Fernando Burgos de Argentina de la Universidad Austral en primer lugar bueno Argentina va a ganar 2 a 1 con el gol de Messi e Higuaín probablemente si Messi tiene su microbiota estable ¿no? por supuesto está haciendo una dieta justamente para el partido contra Colombia muchas gracias la pregunta es básicamente uno de los problemas en pediatría y en la utilidad de probióticos es en el paciente inmunodeprimido digo esto porque ya sea pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn muy pocos probióticos tienen evidencia grado 1A para tratarlos me gustaría saber cuál es su experiencia y qué trabajos indican la utilidad de qué probiótico para el paciente inmunodeprimido justamente ya sea en un paciente trasplantado con diarrea aguda o en el paciente con enfermedad de Crohn pues creo que es una pregunta muy desafiante de la cual no te voy a dar una respuesta ¿por qué? bueno porque si tú lees los folletos de todos los probióticos todos te dirán que no está indicado en pacientes inmunodeprimidos y esto es porque tenemos mucho miedo de utilizar microorganismos vivos en pacientes inmunodeprimidos pero desde luego voluntariamente mostré una diapositiva en la que muestro que los probióticos en las fórmulas infantiles con niños con VIH tuvieron un resultado como tuvieron como resultado un mejor crecimiento si hay estudios con Sacromyces Bullard y en pacientes con VIH que demuestran una reducción en la incidencia y severidad de la diarrea y todos estos estudios muestran seguridad pero no muestran y no muestran efectos adversos sin embargo todo el mundo tiene que abrir su paraguas protegerse y decir yo no quiero que mi producto sea utilizado con pacientes inmunodeprimidos y si EFSCAN por ejemplo hace un año dijo que vamos a hacer un estudio clínico exactamente en pacientes inmunodeprimidos niños se llevó a cabo la planeación pero no encontramos compañía dispuesta a participar todo el mundo tenía miedo de hacerlo otro ejemplo son los niños prematuros que ciertamente tienen un sistema inmunodeprimido y todos los datos muestran una reducción de enterocolitis necrotizante un menor riesgo de septicemia un menor riesgo de mortalidad o más o menos el mismo pero nunca un incremento en el riesgo entonces se recomienda si hay opiniones en el uso de probióticos en los niños prematuros hay todo tipo de opiniones pero no hay nadie que realmente te diga cuando los neonatólogos van a cambiar su opinión y van a darle probióticos a todos los prematuros pues siempre hay esta pregunta y es probablemente resultado de la eficacia y tal vez de los datos de seguridad demostrados sin embargo no podemos recomendar dar una cepa específica a estos pacientes inmunodeprimidos porque los estudios que si se han llevado a cabo con diferentes protocolos con diferentes cepas no tienen una actitud de recomendación activa para este tipo de pacientes Francisco Cabrera de México también clasificaron doctor Iván durante cuánto tiempo hay que administrar estos probióticos por ejemplo en una diarrea aguda en un paciente alérgico y cuánto tiempo dura su efecto y cuánto tiempo es el que protege bueno la duración del tratamiento depende de la indicación si es para gastroenteritis aguda será 5 o 7 días de tratamiento dependiendo del protocolo utilizado y si quisieras utilizarlo como prevención de alergias entonces o bien tal vez para otros efectos preventivos tendrías que utilizarlo tal vez meses como los probióticos de la fórmula infantil de las fórmulas infantiles que existen ahora desde el inicio de fórmula de inicio segunda etapa tercera etapa y los niños lo reciben desde que nacen hasta la edad de dos o tres años todo el tiempo si es necesario o no este es otro asunto entonces pienso que dado que siempre estamos en contacto con microbios agregar más microbios en los alimentos no debiera ser una situación de duración en qué tipo de tratamiento eso ya es diferente pero hay situaciones como los pacientes de HIV donde tomas fármacos probióticos por mucho tiempo y también en enfermedad de intestino de inflamación de intestinos hay datos que muestran negatividad hay pacientes que lo han tomado por meses sin embargo sin ningún efecto adverso así que la duración del tratamiento depende de la indicación la segunda pregunta doctor era cuánto tiempo era el efecto defect bueno lo que ha sido demostrado hasta ahora es que cuando administramos un probiótico como tratamiento desaparece del tracto gastrointestinal después de dos semanas y solo hay un estudio de gastroenteritis aguda en la que se trataron niños por una semana y se les dio seguimiento por dos meses es un estudio de Pakistán y mostró que aún después de dos meses había todavía una reducción de 50% de nuevos episodios de gastroenteritis aguda lo cual tal vez sugiera que los probióticos desaparecen del tracto gastrointestinal pero los efectos inmunomodulatorios pueden persistir por más tiempo y un par de semanas un par de meses después el estudio al que me refiero era un estudio abierto y no habían estudios aleatorizados controlados por placebo llevados a cabo hasta la fecha para confirmar estos datos si hay un efecto prolongado en la administración de fórmula infantil con probióticos como primer contacto con el gastrointestinal y las células inmunológicas con los cepa probiótica si eso es un efecto que pueda persistir por más tiempo o no nadie lo sabe porque no ha sido estudiado ¿alguna pregunta más? no veo pero aquí adelante la última la última ¿va a ser el score del partido o...? no la han entregado ¿aló? ¿aló? ¿acá? ah, doctora de Chile sí mi nombre es Andrea Urrutia de Chile somos poquitos así que voy a aprovechar la oportunidad para hablar un poco la verdad que no se peleen mucho si se gana Colombia Argentina porque la verdad que el campeón de la Copa América va a ser Chile así que para que todos estén tranquilos doctor mi pregunta va orientada más pero Bélgica va a ganar la Copa Mundial bueno eso puede ser pero falta falta doctor yo quería ir un poco más a lo que usted hablaba de la importancia de la cepa porque no sé lo que ocurre en los países especialmente en Europa pero la primera cepa que llegó a Chile efectivamente es la original que es la de Biocódex pero hoy en día existen varias copias tenemos muchas copias en Chile de Saccharomyces Bulardi y que la industria los laboratorios no especifican que cepa es entonces no sé qué ocurre en el resto de los países y los médicos en general están poco informados con respecto a esto y se indica en forma más o menos pareja o sea indiscriminada si es una u otra cepa no sé qué opina usted sí ciertamente es por lo que mostré la diapositiva de los diferentes productos en Bélgica y es por ello que también hice énfasis en la importancia de las subespecies incluso dije que Saccharomyces Bulardi no es suficiente sino que se tiene que llegar hasta la cepa específica la de Biocódex específicamente es por y es porque es la cual se justifica con estudios clínicos pero eso no quiere decir que se puede extrapolar de estos hallazgos a otros productos porque pueden tener diferentes calidades diferentes subespecies entonces siempre que se receten probióticos como fármacos se debe de de tener el mismo control de calidad y la misma evidencia de cualquier otro fármaco que podría llegar a recetar y tal vez sea el caso de que para fármacos para la hipertensión si copias exactamente la misma molécula la diferencia no sea tan relevante entre una copia y el original o un PPI un inhibidor de la bomba de protones etcétera pero lo que nos dice la literatura obviamente es que cuando hablamos de cepas vivas como las de los probióticos no nada más son copiar y pegar puedes copiar pero el pegado en la mayoría de las ocasiones ocurre y sale mal no será exactamente el mismo producto por lo tanto no podemos extrapolar yo sé que estamos con el tiempo pero quisiera hacerle una pregunta al doctor es acerca de las recomendaciones del uso de probióticos por espigán ponen recomendación fuerte nivel de evidencia bajo parece que hay una contradicción podría aclarar el punto en relación a esto bueno eso es porque la recomendación es fuerte pero si consideramos la calidad de los estudios entonces todos ellos podrían contener metodologías que son o más bien debilidades metodológicas en cuanto a los sistemas de evaluación de los estudios por lo tanto esto te está diciendo estos son estudios controlados aleatorizados no son malos pero no son de un nivel científico tal que pudieras del que podrías desear vamos a decir por otra parte si tomas la evidencia que contienen sentimos que puedes que se pueden recomendar fuertemente a pesar del hecho de que la calidad científica de la evidencia no es de la primera calidad muchas gracias doctor van de plaz invito al doctor gracias amén